Saludos mi gente, les habla Nino Cegarra desde Puerto Rico, aquí desde mi estudio, aquí tengo a Arlene Yi, un joven cantante, excelente, vamos a escuchar mucho hablar de ella, vamos a estar produciendo lo nuevo de ella, talento puertorriqueño, con raíces de Ecuador, de este mundo, pero latina de corazón, Arlene Yi. Gracias Nino, también.